Aproximadamente un 50% de los atletas integrantes del equipo de bolígol baronil categoría escolar de Cienfocos tienen experiencias competitivas, a pesar de la mezcla de juventud y experiencia, además de las limitaciones para la práctica del bolígol en la Escuela de Alto Rendimiento de la Pesla del Sur, preparadores y deportistas buscan las alternativas para complementar el programa de preparación rumbo a la próxima cita de los colegiales, donde procuran preservar el tercer lugar nacional de las dos últimas ediciones, puesto que queda en el recuerdo de muchos quienes se sienten estimulados y con el compromiso de mantener o mejorar esos resultados. La medalla de 11 se disfrutó porque fue mi segunda medalla en Juegos Nacionales, que fue un gran logro para mí y el equipo la disfrutó bien, y aquí el equipo está disparando para lograr mantenernos entre los tres primeros de Cuba y lograr otra medalla. Tenemos la expectativa de mejorar la medalla, tratar de lucharla para ver si cogemos primer lugar. Esa medalla la ganamos al sacrificio de nosotros y de los profesores, y esperamos volverla a seguir en la pelea ahí, tratar de tomar la otra. Me siento bastante bien por el primer año ir a una competencia de coger medalla de bronce, y con la gente que ya está aquí hace rato me están ayudando bien, me están aconsejando cómo pasar y eso, y me siento demasiado bien por obtener la medalla en mi primer año. No tenemos terreno, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede, trabajando algunos elementos acá afuera, en la pared y en la cancha de cemento, hasta ver qué se resuelve. Históricamente, gracias al trabajo de atletas y entrenadores del bolivor de la Escuela de Alto Rendimiento, Jorge Agostini Villasana de la Perla del Sur, se enfoca figura entre los territorios que más atletas aporta a equipos nacionales, con resultados en eventos nacionales y foráneos. Preservar esa tradición está en el empeño de las nuevas generaciones de atletas y entrenadores del territorio. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.